Si lo que prefieres es acentrarte en el mundo de los escritores y la literatura, desde un punto de vista de unos ojos más expertos, te aconsejo que sigas a Frida, la protagonista de la novela La Mecanógrafa de Henry James, la historia de la mujer que fue a las manos del célebre escritor cuando éste comenzó a padecer severos dolores en las muñecas. Y es que a pesar de que Michelle Hines se hace seguir a esta protagonista a través de sus cartas, sus relatos y sus pensamientos, también es capaz de dotar a la novela de ese ambiente que hace que creas que el propio Henry James es ese narrador en tercera persona.